Todo es muy simple, mucho más simple y sin embargo aún así hay momentos en que es demasiado para mí en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llantos, sin risas, en silencio No habrá un final feliz ni un beso interminable, absorto y entregado que preludio otros días Tampoco habrá una fresca mañana perfumada de joven primavera para empezar alegres Habrá que continuar, que seguir respirando que soportar la luz y maldecir el sueño Más allá del amor, de su precario don, de su no, de su olvido esa puerta sin par, el solo paraíso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!